es larga pero que es larga la emisión que sí, que sí que un desastre no me encuentro aleatorio me ha costado suda y sangre terminarla en solitario si es que me ha costado lo más grande me ha costado tanto que ni siquiera lo he lo he grabado porque digo es que esto es una mierda grabado me he dedicado a correr más que otra cosa para llegar al final y poder pasármela pero sí, hay dos más de nivel 88 algunas que algunas tiran talismanes de pereza y eso viene muy bien porque te ahorras tu talismán de tirar o sea que algunas también bien montadas pero su padre, ¿sabes? que asco, hermano para haberla hecho juntos no terminamos juntos la misión ni mañana es que me hubieran quitado la barra seguro con lo que es la misión nos quitará la barra seguro antes de terminar es que nos la quitan fijo imposible mantener la barra durante toda la misión claro, pero que ya te digo que ahora por lo menos si tú tocas un santuario y mueres que te quedará en el santuario ¿sabes? no perderás la misión entera es que haber hecho una misión entera para fracasarla no la barra compartida esta es muy larga y en el caso no lo veía yo yo me la tengo que pasar aunque sea primero no me he quedado con este no sé si he hecho la me he quedado con este a ver si me acostumbro me tengo que acostumbrar y más que nada porque tengo que hacerla un creeper pero ya tengo los 5 parries con este espíritu pero me he quedado acostumbrado igualmente ya, pero sería cuestión de acostumbrarme es que me he acostumbrado al otro de aquí supongo que por por haberlo usado primero no sé ya te lo he hecho ya te lo he hecho que es el último que queda sí, pero ahora creo que se le pega mucho mejor que que se haga otra la barra compartida está muy bien pero según que misiones no está tan bien algo ha disparado vale vale el de arriba está muerto perfecto es que la ventaja de que haya que uno se le haya pasado mucho mucho claro no, sobre todo si mueres tú o muero yo que te toca gastar la copa de nuevo pero también el daño es bastante menor y eso se nota vale el bot ya ha cumplido su cometido se ha pirado es una ventaja ahora no es la ventaja que tiene el invocar y no hacer la barra compartida pero es que una barra compartida no caso sin sacarle niveles al ocaso no hubiéramos podido cuidado que está cayendo uno del aire que haya podido estar haciéndose la vida pero ya te digo que me la he hecho de mi lado y me la he hecho súper cutre a la carrera corriendo lamentable vaya me la he hecho un poco lamentable las cosas que lo son se resiste mucho por lo menos que tengas aquí un punto de continuación a ver hace tiempo que no me pongo ni nuclear lo mismo tengo algunos huevos no te ha molado antes hasta medio día hasta medio día hasta medio día hasta medio día la armamía que me guste y esas cosas claro, estas de nivel 45 igual si hay alguna por ahí que sea de más nivel que 45 esta es de 40 ahora estas son chuter 28 no hay ninguna que sea guay una F a joderse cañón aplasta aplastatronos madre mía cañón acoeste de esos que te gustan a ti ya te digo vale, el polvo de este que da más defensa vale, miro rápidamente esto y bueno solamente para ver si tengo más defensa en algo nada, nada este es un chico de un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo esto, se me ha quedado bien vale vale, donde estas? abajo vale Ah, vale Voy a tratar de esperar por si Para no gastar varias iras de la cuenta Mejor tener la ventaja de nuevo Yo el juicio de la De armadura Ya me puedo poner atrás también El de El que te pone una armadura Y además te la puedo poner también Porque tengo para Para que te afecte El de acero Y créeme que Gracias al de acero he podido hacerme al bicho De este en solitario Porque el hurón me pegaba Un cuarto En vez de la mitad Creo que había una bola ahí a la derecha Mira, en el techo Hay una bola No, pero te puedo poner yo delante siquiera Ahí estamos Ya te has puesto uno de magia Para las boladas Pues si No sé si va ahí full magia Ah, vale, había este de la derecha Bueno, este cae rápido Déjame lo mismo Sí, te voy a matar a la derecha Yo lo mismo a la derecha Seguía colocando Este, por mí no me hace tanto daño Por mí me acaba de coger y no me he hecho tanto No Mira que había una ahí abajo Ok Voy Ah, da 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 Lo bueno es que puedas recuperar tu espíritu easy-wishy ahí en un momento. Vamos a pillar el espíritu, ¿no? Pero hasta no has perdido nada más que una copa. Yo salgo barato. Yo valgo por más de una copa, así que no te preocupes. Yo te valgo por más de una copa. Lo que pasa es que le quitas eso para este enemigo y se te quedan un poquillo dibujados. En plan, te tienes que gastar muchos puntos para... Pero sí, no está mal. Aunque no sé si al recargar contigo saldrán los enemigos. Supongo que sí o no. Creo que sí, pero no lo sé. Se ha activado el otro, ¿eh? Y espero que copas siga teniendo un montón porque las van a necesitar a lo largo de todo. El de arriba, 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 arriba. No vale, ¿cubras tú o cubro yo? No da igual. No, vale. No vale. Que torpe soy, tío Me llamas Tonta de morir Ay, tonto soy, hermano Ha sido culpa mía, me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado, tontamente Torpe Que soy No, 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 si Pero es que a este le tengo que hacer con media Y un combo y salí Yo es que tengo poca, poco mano Tengo poco ki Me tengo que subir más el ki también Fala, ha sido cagado mía Imagínate todo lo que estaríamos quedándonos en barra compartida Así que barra compartida esta misión Que teniendo un nivel muy parejo a la misión Yo no lo veo No porque Encima, si me dijeras que puedes ir subiendo de nivel Vale Pero es que no vas a poder subir de nivel Si fracasa la misión y no te llevas nada Eso es luego para atajo Cojete El espíritu Ok No 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 Si Mientras yo me mirando Es que aparte del juego este No sé si me gustaría algo más Veneno no lo veo Tío Y esto también no lo veo De ver en el no lo veo De... Ok ¡No! 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 No! ¡No! y su ikerina no me veis esta rama esto son bombas pero no, tampoco las ve y esto es la de ve esto va a correr mi habitación que no convence nada no, no es nada esta está al máximo enveneno no, no lo veo por aquí son bombas por aquí son shurikens y por aquí son de veneno una buena idea vale no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, ha desaparecido el otro, ¿no? Bueno, se ha quedado Como aparece Lo bueno es que ya con este Pues ya, si Con lo que sea, esto ya queda limpio No estaría el bicho Cuando guerra Y fuentes termales también Más adelante ¿Quién es tu misión? Ya lo he hecho, ¿sí? Sabrá Está transformado, ¿eh? Vale, era el de arriba No, 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 no No estamos hablando de un bicho Ahí arriba Niño Estaré hinchando de Anrita, ¿eh? Mientras que si lo pierdes, luego lo recuperas con el espíritu. Había mierda aquí, ¿no? He tirado el suave. Ese ha sido el que no lo ha matado antes por culpa de él. Ah, ya está aquí. Esa cosa redonda que huele, dame, dame. Esa cosa redonda que huele, dice. A mí me acaba de decir, dame esa cosa redonda que huele, dame, dame. Que se refiere al estiércoles. No, al estiércoles, es lo que he leído. Dadme esa cosa redonda que huele, dame, dame. Es que eso es lo que me ponía. Dadme esa cosa redonda que huele. Digo, eso será la de... Está feliz, ¿eh? Qué bien me siento. Podéis llevar todo esto, ole. Qué pila de cosas. Hombre, pero ahora como la entiendes... Si más o menos sabes lo que significa interpretar... Parece que le gusta más un ítem que otro. ¿Qué? Un bicho de mierda, le gusta la mierda. Cuidado con el... Con la pava. Vamos a hacer el combo y ahora lo he comido. Que joder, la señora. Como esquivo. Y ahora va. Se ha matado a sí misma la señora Puede ser Hostia, y aquí antes Cuando estaba en solitario He liado una alrededor del agujero Que no me vea, ¿sabes? Dándole la vuelta Cuidado, que hay uno ahí enfrente No me quedan balas A revés No me quedan ya Va Estoy tieso Y bueno, yo igual Que me he cambiado el cañón gordo por lo mismo Y este es el atajo Uno de los atajos que vino corriendo a abrir El primero Para poder llegar al santuario Dignamente Que hay objeto pero por arriba Pichita Give me la vuelta Una llave de munición de mosquete Ahora tengo dos balas en el mosquete Sí Para que yo no compro Nunca Tú que tienes el siguiente nivel En 62.000 o en Tú un poquito menos quizá No, pues estamos igualados Entonces Bueno, pues estamos igualados entonces Vale, me he comprado toda la munición del mosquete No, por lo que acaso Tengo 135 oficinas en el almacén Que haya reservas Una más y una menos Y todo extraeando con el Kodama En plan Toma, que eres mierda, bicho Toma ahí la mierda de Kamu Sí, pero nos llevará hasta la muerte No me ha soltado mucho Sí, muy rata Cuidado el techo Ok Ah Tía puta Entra serpiente Y el del martillo Mi ojo con la mano en el pie Me tienen hasta Oh, mira Mira lo que te gusta Muérete Ahora es que habrá ahí delante ¿Sabes? 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 ¿ентовada? Adiós. Adiós. Y te aplastó. Pues vemos que... Mientras tengas copas hay esperanza. Mientras tengas copas hay alegría. No, pero Tú es que no me has visto a mí hacer la misión Es que lo tenía que haber dejado en la grabación Lo primero que quería hacer es como En plan perfecta, porque cuando llegué Al primer santuario que ha sido este que hemos tocado Y se me empezó a complicar la cosa Dije, a la carrera Y empiezo, o sea, invoco a lo mejor Algunos Para que distraiga, ¿sabes? Y empiezo a correr hasta a buscar los atajos Para darle y quitar el camino ya recortado Y empiezo ya la carrera, tío Y es súper de pimiento Así me he hecho la misión a la carrera, total Cuidado, no vaya a morir, sobre todo Porque ahora sí que perdería Para que no recupere nada Vale Ufff, qué putada Qué putada Qué putada Porque seguro que no había subido de nivel Fof Qué cerdada Bueno, pero por lo menos no estaba empezando la misión desde el principio Ya mirad en la parte buena Por lo menos la misión no la empezamos desde el principio ¿Verdad? Que podía ser peor Podría ser empezando la misión desde el principio Y entonces Y cajona mierda ¿Sabes? Pero hay miedo me dar la del ocaso de nivel superior ¿Sabes? Si ya está de nivel 58 Y está siendo jodida Hay miedo me dar la otra ¿Sabes? Ay, por dios Seru Ahí. Ahí. ¿Dónde está por ahí? ¡Joder! Qué pena de libresito. ¿Por qué le dispara? ¿Por qué le dispara? ¡Vamos! ¡Venga! Tengo que ir a la paz. ¡Vamos! 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 sono estas las pequeñas cosas de la vida que me lidían juntos. ¡Es medio no caso! ¡Es que lo ponen ahora a la leche! ¿Cuánta más gente mal no le habrá pasado lo mismo? El Ar её cofre y zum, ¡pum! ¡Puha atrás! Jajaja Para el piso, ¿sabes? No puedo invocar yo, me salen gris todos, yo no puedo hacer nada, soy un mero espectador en tu partida. Cuidado con la serpiente. Estoy tranquilo, eh, Dios mío, jajajaja. Ya pasó, ya me lo ha cargado, tengo al ignorante conmigo. Jajajaja. Ni que lo ha... Ay, sí, qué bueno. Ay, qué panzón de rey. Qué bueno, hay uno ahí apuntando. Ya no está apuntando. Ay, qué bueno. No, aquí hará. Pero tienes que ir por allí al final, tienes que pasar por allí. Ok. Tienes uno aquí a tu izquierda también, eh. Ahí enfrente. Mira, uno enfrente. Este, el del cañón. Ahí, veo que hay cañón. Bueno, no hay un mechino de rey. No hay un mechino de rey. Muy bien, muy bien. ¡Cuidado! Escarada es para que te quiero, ¿no? Vale, ahora sí te puedes abrir tu lo atajo. Aquí sí tiene sentido para trabajar. ¿Qué está ahí? Hombre... Todo sirve. Hay otro de tal forma allí dentro, ¿eh? Cuidado que te viene el mono. Sí, te lo ha pegado bien. Bueno. No hay... No hay... No hay... OK. Ok, me la dice a mi, yo llevo con la aguja esta desde nivel 45 la aguja y yo voy por el universo 60 y creo que va siendo hora de algo convencional. Ok, me la dice. chau chau aquí fallupas a la tontería Y es que también es el jefe de la zona. ¿Qué era este? ¿El pergamino anti ataque o qué? Desvigorización a él, ¿no? Ese, ese, ese por qué zona era, la de desvigorización. Sí, yo no puedo echar, ah sí, el foco. Ah, lo de debilidad A la derecha del de fuego Disparo explosivo Ah, vale Ya la veo, de visualización Vale, vale, vale Vale, o sea, es una rama muy pronta, ¿no? Luego hay otro para reducir la defensa del enemigo Eso también Eso también le quitaría mucho más Para que uno es más Bueno, cuando quieras La defensa va a ser Va a ser clave Más luego Extracción de vida Y defensa nuestra Y todo eso, ya va Ya está bien ¡Suscríbete al canal! Hay uno arriba, ¿eh? Hay uno arriba, joder. Es que me lo comí yo. Pero se me ha acordado. Es que anda que la gracia que me hizo, bueno, me cayó encima. A ver, no me quedan más, ¿eh? Espérate. Quítate del medio. Es que creo que pegan fuerte. Pegan duro. No, no me quedan más. No, no me quedan más. Sí, me quedan más. este sí que no sé quién domina él este no lo hice sino que pasé de este directamente, me fui a la carrera y 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 es que es tan lento que a veces hasta quisiera que fuera más rápido es demasiado lento es demasiado lento es demasiado lento tío lanza del capitán y 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 las tumbas las personas siguiéndome y yo la carrera así que ya te digo que que lo cuando no lo he grabado por algo casi y 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 la idea es nos pongo a nosotros el tal de esos de resistencia me lo chuto yo y te lo chuto a ti igual entras tú te vas encargado de los primeros de pereza y yo me los reservo que tu pereza me vale vale yo tengo tres entonces no debería moverse en ningún momento rápido entre tus siete y mis tres vamos que conforme yo vea también si no hace falta le meter alguno de drenaje y el de resistencia nos lo chuto ahora allí antes de de tirarnos el de resistencia es como una roca y así no meter de ataque pues no nos reímos de él en su cara también espérate que antes de tirarnos te pongo yo osea me lo chuto yo y te afecta a ti también te afecta a ti también te afecta a ti también porque lo tengo puesto para que así sea a ver si lleva más estado a ver llevar de drenaje pobrecillo me está dando pena me ha dado un pedido de pena pero no me da tanta pena este como se mueve más vale vale no te des creo que se mueve más que una compresa lo podría transformar soy martillo Thor soy Thor y Thor te dice fuera también te hace la postura Nio yo soy Nio el demonio ya está aquí la verdad que con tanto estar inman entre los dos los vas a dar pena los vas a dar pena y eso que este se mueve más que que era compresa una coda pero es que no bueno claro a mi me ha dejado aparte porque era solamente un chico de unión de esta misión pero bueno si agrega el viento pues está superado misión de ocaso de nivel 58 pues nada pasa esta pues nada pues nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver